La cadena de seguridad privada, Bodigua, certifica que en Juntos de Caligón López, el instructor de Escortes, participó como instructor en presión en función de vehículos de energía vacila por Escortes, escribido en Bogotá, Corte, la sociedad de la empresa de 2011. Quisimos visitar el cambio de forma diferente a Bodigua. Y los dejo. Gracias. ¿Algún alumno quiere dar un calificativo desde el curso de Escortes de Caligón? No, el Carlos sabe que habla. Le quiero dar muchas gracias a él, porque es una persona muy disciplinada para enseñarnos a nosotros y que fue un excelente instructor para darnos las clases muy bien y correctamente, sin ninguna equivocación. Le damos gracias a él, un aplauso.